Nos encontramos en el municipio de Allende, Nuevo León, en donde hace unos momentos acaba de registrar un accidente vial, en la altura de la comunidad de la Chancaca, en carretera nacional, de dirección de norte a sur, en donde este vehículo tipo Chevy en color blanco termina volcado sobre la carretera. Gracias por ver el video. Esto es sobre la calle Ernesto B. Marroquín, a la altura de Colinas de Allende, donde se presentó un accidente vial tipo frontal. Si usted va a circular por la zona, bueno, extremen las debidas precauciones. Están desviando el tráfico por un costado de esta avenida, repito, de Ernesto B. Marroquín. En el municipio de Allende, lo que es el carretera Libramiento Allende-Cadereita, bueno, vemos que esta camioneta de la Ford derrapa y tumba parte de esta barda, que estamos viendo aquí en las imágenes, cofesía de Internato Noticias. Bueno, pues con esta noticia de esta volcadura, amanecimos este domingo, donde una pareja resulta lesionada. Aquí lo que es en la carretera nacional, ya límites con Montemorelos, llegando a lo que es al río Ramos. ¡Gracias!